La mejor comida para tus eventos está con Banquetes Toluache. Claro, yo me llamo Oscar Ortiz, mi empresa se llama Banquetes Toluache. Bueno, Banquetes Toluache somos una empresa que nos dedicamos al servicio de renta de mobiliario, de comida, de taquizas, en todo el estado de Morelos. Nosotros nos especializamos en la comida mexicana. Cuernavaca se distingue por sus lugares tan hermosos para hacer bodas, es por eso que Banquetes Toluache ofrece el mejor servicio de alimentos para ese vía tan importante. Creo que Cuernavaca es un lugar donde hay muchas bodas y realmente el ramo de las bodas para nosotros es buenísimo. Nos especializamos en ese concepto, en bodas Petit, desde 30 personas, desde 20 personas, hacemos una boda pequeña con comida, meseros, mobiliario, música. Banquetes Toluache nació como muchas empresas a mitad de pandemia. Toluache nace como muchas empresas nació en la pandemia. Yo me quedé sin trabajo y lo primero que se me ocurrió fue como vender comida. Entonces empezamos a vender comida por las plataformas que hoy existen. Taquizas y comida mexicana son su especialidad. Nos hemos enfocado un poquito más en la cuestión de buffet mexicano, de taquizas, de los clásicos tacos de cazuela, por así decirlo. A la gente les gusta mucho este servicio que damos porque tratamos de llevarles desde un anafre, desde la olla de barro. Banquetes Toluache lleva a tus eventos comida 100% mexicana que no puedes dejar de probar.